Aquí andamos en el hospital En el hospital Esto es aquí, municipio Y es por ayudar a dar una vuelta Voy a ver el equipaje del tren Equipaje del tren Seguimos ah si, ahi se posiciona entonces este era un parque antes donde se hacían las fiestas, las juegas y todo ahora ya no aparecia un complex después de que se hizo después de que se hicieron los juegos los olímpicos todo eso son lugares para ocupar para la gente que viene miren como es allá, esta la gente que viene al hospital que no paga, se va a pie vale 10 o 12 dólares la hora raro hay un parque parqueo todo el mundo anda buscando parqueo hacia el hospital que estaba detrás para ver es muy lindo el hospital no estaba muy viejo pero hicieron un nuevo todo todo son residenciales toda esta zona vamos a dar una vista un parqueo caminamos un ratito por ahí se llama parqueo en la sombra si ya llama jeje, eso es otra cosa no 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 Estaba en la zumbida, joder. Acá todos nos quedan en este lugar. Acá. Llegaron mis lentes con el sol. Voy a ver aquí en el jardín. Choo! Choo! Choo? en Madrid mesas para barbeque eso es lo bueno de Australia miren que bonitas las cocinas gratis bueno esta fuera de orden tiene su agua también para donde camina su basurero que sale por lo normal miren que bonitas las pergolas miren que bonitas las pergolas perfecto ahora ya ando haciendo el trabajo que yo hago con su blagua su guipesnipa su lomagua perfecto muuta miren y puede ver jardín bien verdecito, bien limpio, bien cortadita su grama que es lo que hago yo, mantenimiento bueno, no es mucho, solo le hago mantenimiento a la fábrica donde tenemos contrato como que mi esposa pasa a consulta, yo aprovecho a hacer un videito saludos, saludos a todos la entrada para el puente y anda en bicicleta, tiene que desmontar acá, para estar caminando con bicicleta el bol con su mesita, están fuera de orden, dice bueno, se pasa con la alcaldía what happened to the city council, but it didn't fix it come on, what is our rights mira que lindo para los niños, para el parque bonito esto es una zona para para estructuras tiene que ver alguna placa para ver que es no tengo ni idea no tengo ni idea no 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 hay alguien le voy a preguntar para que es eso este parque nunca había pasado por acá conozco toda esta zona pero no había nunca había pasado me llamó la atención sí 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 mira, mira estoy haciendo videos para ti también estoy feliz de venir sí ahora va a ver sí voy a enseñar sí se me va a enseñar él me va a mostrar voy a mostrar dónde está sí 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 Oh, ¿qué es? ¿Cómo se puede? ¿Qué es aquí? Desde el sur. ¿Entendido? Muchas gracias. ¿Qué es tu nombre? Alex. José. 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Spanish? ¿Spanish? Sí. ¿Estás de España? No, no, no. Nos hablan español. ¿Qué es lo que se llama? ¿En el Salvador? ¿En el Salvador? ¿En el Salvador? ¿En el Salvador? ¿De dónde viste? ¡Malaysia! ¡Oh, bien! ¡Hola a todos! ¿Viste a este video? ¿Te ayudó? Sí. Yo nací en el Salvador. ¿Cómo? ¡Hace 30 años! ¡Oh, bueno! ¡Hace 30 años! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas agradecías por la información! ¡Muchas gracias por mirar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ele Alex! ¡Ah! ¿Vale? ¡Se escucha español también! ¡Ah! ¡Suscriba en inglés o en inglés o en inglés! ¿Estás hablando... ¿Cuál lenguaje en el canto? ¡Namaste! ¿Eh? ¡Namaste! ¡Namaste! ¿Qué significa eso? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Oh, bien! Ok, mis amigos, gracias Muy feliz ¿Dónde estás? No, muchas gracias ¡Buenos días! Es un placer ¿Estás aquí? No, no, no Yo vivo en Pimpama Yo vengo y mi esposa está atendiendo un aniversario ¡Oh, en el hospital! No hay dinero para el parque ¿Puedes ganar dinero? Sí, mi esposa ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, muchas gracias! Sí, miren, les podía mostrar cómo realmente el gobierno hace estas facilidades para nuestra gente nuestros ciudadanos Está muy bonito como él dice ahí están sentados platicando y se oye la voz Algo nuevo todos los días se aprende algo nuevo Así que saludos a todos suscriptores de Guanaquita en Australia Si quieres ver el video No, no, no Entonces, ahora vamos a ver en la ciudad Aquí hay un canal en Guanaquita y en Isabel en Guanaquita y en el barrio Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Yo, mi abuelo de aquí. Oh, ¿verdad? Sí, mi abuelo y mi abuelo. ¿Vale? Sí, yo nací en Palacio. Y luego, yo vine aquí para estudiar. 20 años. Yo estuve aquí. ¿Vale? 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 Sí, sí. ¿Vale? 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 Sí, sí. Sí, sí. Hacemos muchos videos de gastronomía en Salvador. Y australian gastronomía. El último video fue de Australia Day. Hacemos un barbie. ¿Y esto es gastronomía? Gastronomía en el sur. Sí, sí, sí. Sí. Y él estaba explicando a él al amigo de los canales. Estamos buscando suscríbas. Ah, es la única manera de buscar suscríbas. Platicando con la gente. ¿Qué ver? Tiene bien ver los videos. Como de ser, él vino a estudiar y se quedó aquí. Ya hace unos 20 años. Pasó. Y quedamos. Del futuro. De Malaya. Y ahora ya tenemos otros a Madurey. Tenemos 3 años de estar acá. venimos cuatro y ahora ya hacemos balas se puede ver, ahí están claros el otro tipo de animal continuamos, como puede ver, todos son lugares para caminar alrededor platicando ahí con el amigo de Malasa, contándonos su historia los tipos están de una vueltecita, la mañana el alcantar perfecto, estos patatines se hicieron para almorzar a los cómodos, juegos de cómodos todos los países cómodos, algunos invitados vinieron a estrenar estos edificios y los acomodaron como puede ver ahora son residenciales tenemos el hospital de la Gold Coast que lindo por cierto una cancha de rabelé muy verde, si, como es el agua llovido acá para hacer un cacho aquí está el otro puente, tiene un arco ahí, ese arco amarillo que vimos mira, así si fuera bueno, yo mire no me cansé de andar con eso para ir para abajo con unos long magua de motor mire, ese anda haciendo ejercicio así es fácil hacer ejercicio así es fácil hacer ejercicio así se mueve rápido imaginen yo haciendo eso con este volado y me caigo si, no, no se mueve no se mueve no se mueve va para lo que dije toquitas mire pues la portada esta mire que hacen eventos para las pandas miren que bonito, adorno largo hay un ladito allí, por un alrededor, caminar miren los decorados de banderas, cómodos miren eso, miren cuánto cree usted que vale eso parece que es fibra glass si, fibra glass me puede ver algunos materiales como usted si, si exactamente pero se puede imaginar el costo de eso miren que hermoso miren, miren miren, miren miren como va, miren el acabado perfecto, miren una rueda miren 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 esto, aunque muy bonito que sea miren comparar algo por allá Dios mantiene yo comparar porque humildemente buscan como la miren que bonito saludar para que la gente se siente si el comode si vienen a dar un mensaje allí la actividad una actividad se puede ver, miren todo bien apropiado una vista allí, natural miren donde empieza el arco desde allá la rueda la rueda de allá del del movie board miren termina y sigue la rueda está allá y termina por allá miren miren que linda la estructura la ingeniería la gente que tuvo la oportunidad de estudiar y poder realizar tus sueños haciendo estas cosas bueno, yo solo lo que aprendí fue a afilar fierros y hacer cajones después Dios me bendijo con un trabajito por allá con el gobierno bueno ese fue el medio que Dios usó para traernos por este país que más le puede pedir a la comunidad perfecta allí ven todo bien no api hasta aquí no api no api no api continuamos continuamos puede ver un poco un poco despilados pueden tener el shaving puede ver esta era grandisima no 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 y 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 salud y 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 he visto todo esto pero nunca había tenido la idea de pasar por acá por acá y abajo en sábado por los edificios que decimos un poco y 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 No ve todo el mundo en el parque de Estado, quieren trabajar o son presidenciales que viven acá. Vamos a violar la ley porque vamos a ir por acá. Uno lo hace ya por viejo, no sé por qué puedo andar en el área verde. Uno lo hace porque ya no da mucho. A veces andamos como que somos ya esos carritos antiguos. Cada ratito hay que echarles agua y no se paran. Se ahoga el motor, no está bien. Puede ver algunos lugares pequeños que lo han hecho anexo ojalá. Esto es esto. Por ejemplo, el shopping. La principal, si usted se pase un poquito, tiene que pagar extra. Creo que le da el motor, creo. Libre. No. 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 ¿Puedes entrar por acá? Sí, está la entrada No, 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 ¿Puedes entrar por acá? ¿Quieres caminar allá? La gente no aprecia Te chope, te explico летamos El parqueo abajo también. El barrio de Kukoki. Bueno, no abro los días sábados con algunas medianas, con las universidades. Me voy a descansar un poco. Yo sé calor. Les voy a enseñar los servicios públicos de estas personas acá. Imagínate estos servicios públicos. No me levanto, no me levanto. No me levanto. Mira, todo decorado. Todo vaciado. Un exceso. Un exceso. Un exceso. Un exceso. Un exceso. Voy a esperar. Un exceso. Ustedes pueden ver. Aquí andamos al otro lado. Estamos filmando. Aquí tenemos la entrada principal de la Universidad Griffiths y tenemos la entrada principal del hospital. Por acá tiene que venir a cualquier uno para no pagar, porque allí hay que orientar. Aquí está el hospital. Si vas al principio, vas a durar todo lo que pasa. Aquí tenemos los paus. Aquí los pausen bien. Ahora hay un tren por acá. Que salga del túnel. Abren de 10. Un parqueo. Un parqueo. Un parqueo, un parqueo... Un parqueo, un parqueo... No se va a la venta. Un parqueo... Un parqueo... Un parqueo del... y una vez en las calles dividen 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!